Buenas noches. En el día de la fecha, en la Fundación Favaloro, se le ha realizado a la Senada Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, una nueva neuroimagen de control en la que se observaron resultados satisfactorios. Debido a ello, el equipo neuroquirúrgico de la mencionada institución ha decidido otorgarle la autorización para completar la realización de los estudios cardiológicos programados, los cuales se realizarán el próximo miércoles, así como para trasladarse por medios aéreos. Esta parte lo firma la Unidad Médica Presidencial, el doctor Luis Bonomo y el doctor Marcelo Ballesteros. Buenas noches.